Aleluya Necesito el agua y el pan con mi mano para subsistir Pero todo esto que yo necesito proviene de ti Porque tú hiciste todo, tú creaste todo para dárlo a mí Porque tú hiciste todo, tú creaste todo para dárlo a ti Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti Porque de ti proviene todo Necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, porque de ti proviene todo Aleluya Necesito de ti, señor Realizante Sin ti no somos nada padre Necesito el agua, necesito el sol para vivir Necesito el agua y el pangón piñano para subsistir Pero todo esto que yo necesito proviene de ti Porque tú hiciste todo, tú creaste todo para dármelo a mí Porque tú hiciste todo, tú creaste todo para dármelo a mí Necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, porque de ti proviene todo Necesito de ti Necesito de ti Necesito de ti, porque de ti proviene todo Que lo damos, Padre Que lo damos, Jesús Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, necesito de ti